¿Qué es el colegio de los estudiantes? Y fue comprobado de hecho que golpeó a dos estudiantes, pero sin embargo la universidad lo calificó como negligente, nunca lo calificó como golpeador. Y el año pasado tuvo actos de hostigación hacia docentes de la escuela, sacándoles fotos, insultándolas hacia nosotros, no dejándonos pasar por cursos y militar el tema. Por otro lado el preceptor Fernando Jodara, quien le dio un beso a un estudiante, nada más ni nada menos que eso, le dio un beso a un estudiante en la boca, un estudiante de 14 años. Y la escuela sistemáticamente no toma cartas en el asunto, se lavan las manos y no nos dan respuestas claras.